Perdona, coge otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra vez ser yo Tanto que te lo daste campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Pero yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' no ator Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Así te quedé más Y por eso estás con una igualidad que tú Esto es pa' que te motifique Mastique, trague, trague, mastique Contigo ya no regreso a mí Que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa Mira que te critiquen Tu palabra logística Perdón que te salgiste Te dejaste de vestir a la suegra Con la prisa en la puerta Y la reuda naciendo Te creíste, te me diste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Claramente es igualita que tú El amor a lo que yo me paso Por acá no vuelva mi paso Cero record, bebé Yo te deseo que te vayas bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo pago por 1222 Cámbiate un Ferrari por un Ringo Cámbiate un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Fuertes por donde me ven Aquí me siento un rehén Como todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traerte el aire Es que vengo también Rara, nombre de persona buena Rara, mente no es como suena Rara, nombre de persona buena Y una lava como ya no está pa' ti Porque somos tú Aquí te quedas Y por eso estás Con una igualita que tú Aquí te quedas Y por eso estás Con una igualita que tú Y por eso estás Chao.